La gobernadora provincial de Dajabón, licenciada Rosalba Milagros Peña, realizó la mañana de este martes un encuentro-desayuno con miembros de la prensa de esta provincia fronteriza. Los comunicadores de diversos medios de comunicación se dieron cita en Café Belén, lugar del encuentro, donde disfrutaron de un suculento desayuno. Estuvieron en camadería, muchos aprovecharon para pasar un momento ameno con sus respectivos colegas, conversando, riendo y sobre todo disfrutando del tiempo de aprendimiento, la llegada del Hijo de Dios en este mes de diciembre. La gobernadora Rosalba Milagros Peña agradeció a los comunicadores por haber sacado un momento para compartir con esa institución representativa del Poder Ejecutivo. La verdad que me siento regocijada con tantos comunicadores que sé que están trabajando de la mano con esta gestión, les agradezco que estén con nosotros, que nos hayan acompañado, que hayan dedicado parte de su tiempo con nosotros. Es un momento que he querido brindarle a ustedes, un momento para socializar conmigo, con nuestra gestión, también por el momento que estamos viviendo de Navidad, para ver de qué forma podemos lograr cosas que quizás no se han hecho, pero que con la ayuda de ustedes podemos lograr. La gobernadora Milagros Peña resaltó la labor de los comunicadores, destacando que son el oído y los ojos del pueblo. Quiero que sepan que ustedes son el oído, la vista de cada una de las instituciones de nuestra provincia. Sin ustedes no se podría hacer nada. Yo sola no hago nada. Ningún funcionario de institución hace nada sin la colaboración del pueblo, y especialmente de los comunicadores. Para Magoaca Digital, periodismo en tiempo real al servicio de la comunidad Tatis Zacarías.